Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a sumar según el color de relleno en nuestra hoja de cálculo Excel y al último con solo cambiar una palabra también vamos a poder contar o sea vamos a poder sumar o también contar según el color de relleno de nuestra celda bien vamos a comenzar con esto miren yo acá tengo el ejemplo funcionando lo voy a eliminar miren voy a eliminar y por acá solamente en el color amarillo podría poner 100 miren 100 y a la derecha según el color ya empieza a sumar voy a poner por acá 100 más miren 205 205 y si pongo 10 215 lo mismo pasa si en el color rojo pongo 25 miren ya me empieza a sumar lo mismo con el verde bien vamos a comenzar con esto yo voy a abrir una nueva hoja de cálculo Excel miren lo voy a abrir en blanco acá lo tengo y a este le voy a cerrar lo voy a cerrar y lo primero que vamos a hacer es guardar nuestro nuestra hoja de cálculo Excel habilitada para macros ok si te preguntas si existe una función si existe una función que te sume por color Excel todavía no tiene esa función pero nosotros lo vamos a crear con una con unas pequeñas líneas de código que voy a explicar rápidamente ojo no necesita saber programación pero te lo voy a explicar así rápido bien vamos a guardar este libro habilitado para macros vamos a ir acá a la pestaña archivo pestaña archivo nos vamos a guardar como nos vamos a examinar y van a poner miren su archivo en cualquier carpeta ok yo lo voy a guardar acá pero aquí es lo más importante miren aquí donde dice tipo en tipo vamos a elegir la segunda opción que es libro de Excel habilitado para macros ok para que puedas soportar y guardar el código visual base application en las que son las macros no lo seleccionamos segunda opción y vamos a poner acá ejemplo bien el ejemplo y lo guardamos bien vamos a elegir en realidad cualquier color miren vamos a elegir cualquier color yo voy a elegir por ejemplo este plomito miren lo voy a poner en diferentes partes y por acá podría elegir también este amarillo miren por acá y por acá vamos a elegir este verde bien ahí lo tengo vamos a trabajar con estos colores bien le voy a poner bordes para que se diferencie y ahí lo tenemos aquí el primer requisito es si quieres sumar por color tiene que ser exactamente el mismo color oje ok miren vamos a copiar el formato por ejemplo de este color de este primer color y en la parte superior izquierda viene inicio dice copiar formato ok le damos un clic y lo llevamos a la celda que queremos copiar el formato le damos un clic acá por ejemplo se acaba de copiar el mismo color si ustedes varían el color por ejemplo si éste fuera por ejemplo este gris más claro que se parece bastante miren por ejemplo se parece bastante pero no es el mismo color ok todos los colores tienen un código interno ese código tiene que ser el mismo por lo tanto tiene que ser el mismo color ok como estamos miren como estamos sacando de la misma paleta de colores no hay ningún problema podemos podemos seleccionar el color directamente acá o también podemos copiar miren lo que acabamos de hacerlo copiar formato y lo pegamos acá este amarillo copiar formato lo pegamos acá y este verde copiar formato lo pegamos aquí bien mira acá tenemos los tres colores que tenemos a la izquierda ahora vamos a pasar vienen a rellenar por ejemplo voy a poner 20 20 10 5 2 1 y 50 por ejemplo no vamos a trabajar con esos números le voy a poner color blanco y negrita para que se vea mejor bien ahora sí vamos a crear nuestra función no se olviden no se olviden de guardar constantemente archivo guardar bien vamos ahora sí a crear nuestra función miren yo a la hoja donde estoy trabajando miren hoja 1 le voy a dar clic derecho y le voy a dar ver código de ver código esta ventanita que estás observando es la ventanita de visual beige aquí se crean todos o todas las macros acá almacena todo el código de las macros bien vamos a crear miren acá está mi proyecto dice visual beige application project entre paréntesis el nombre de tu libro acá está el nombre ejemplo gay y acá miren acá vamos a crear un módulo vamos a dar clic derecho a la carpetita miren a la carpetita clic derecho insertar y le vamos a dar módulo acá a la derecha miren si das dos veces clic acá en módulo a la derecha vas a poder poner tu código de fuente de la función que vamos a crear ok miren vamos a crear una función como lo creamos facilísimo ponemos función la palabra función es todo este código yo lo voy a dejar en la descripción de este vídeo bien y acá ponemos el nombre el nombre que ustedes se les dé la gana en realidad el nombre que quieran que se llame la función yo le voy a poner sumar color tío tec por ejemplo gay abro y cierro paréntesis y acá miren acá para que esta función pueda pueda trabajar correctamente yo voy a necesitar dos variables la primera variable la primera variable es color buscado ok este es el nombre que yo le estoy asignando para ingresar en esta función color buscado lo voy a poner como miren el as es como rango ok range el range significa una celda o un grupo de celdas ok el color buscado miren lo voy a poner en texto color buscado buscar ok acá este miren estos son los tres colores que voy a buscar esta es la primera variable que yo le voy a dar ok vendría a ser la de dos no y por lo tanto ya lo estoy poniendo acá miren acá color buscado voy a poner una comida y la columna donde lo voy a buscar también va a ser como range también va a ser como range porque porque también va a ser una celda o un grupo de celdas le estoy poniendo el nombre de columna y dónde está eso acá miren todo toda esa columna ok acá lo vamos a buscar acá ok bien color buscado tenemos acá y la columna le voy a poner su nombre miren la columna está acá ok esta es la variable que yo estoy asignando acá están las dos color buscado y columna bien vamos a ver si ya creó la función miren solo componer igual y vamos a llamar miren sumar a cambiar acá también en sumar acá ya se creó la función miren sumar acá sumar color mire acá hasta sumar color tío tec esta es la función que yo he creado y ya existe no vamos a seguir programando bien ahora sí lo que yo necesito miren lo que yo necesito es comparar esta celda de este color en toda esta columna ok en toda esa columna pero para ello yo voy a recorrer fila por fila ok primero viene a la fila de color gris con el número 100 luego la y le voy a comparar acá luego la 20 le voy a comparar con él con el primer dato buscado y así sucesivamente ok fila por fila lo voy a ir comparando aquí cómo hacemos eso de la siguiente manera miren vamos a tener que poner un for it ok a ver voy a acercar un poquito un for it que básicamente me va a recorrer toda la columna ok tengo que recorrer toda la columna pero yo necesito yo necesito ponerle en una variable cada una miren cada una de estas filas ok para poder compararle con el color buscado ok como hacemos eso miren cómo hacemos eso acá acá voy a crear una variable le voy a llamar variable celda dentro de la columna ok entonces celda va a tomar va a tomar el valor de cada una de cada una de las filas recorridas en esta columna o sea primero va a tomar el valor de 100 luego el valor de 20 y estos valores lo va a comparar con quien con la derecha ok ahora sí entonces ya tenemos acá la variable celda lo vamos a declarar para que sea más formal y no nos cause problemas lo declaramos con la palabra team celda y la celda también lo voy a declarar como rey ok porque es una celda ok es una celda la que estamos declarando este for se tiene que cerrar como lo cerramos lo cerramos con el next celda ok comienza acá y termina aquí ok entonces aquí recién viene el trabajo de recorrido y vamos miren vamos a preguntarnos si la celda punto interior punto color miren todo todo toda esta línea de código que ves acá te identifica el color ok es igual a color buscado punto interior a ver el punto interior punto color ok le estamos preguntando miren el info es para preguntar si la celda punto interior punto color o sea si esta celda miren si esta celda es igual al color buscado entonces me va a sumar ok luego va a venir abajo si la celda 20 es igual a este color entonces me va a sumar luego va a venir al verde si la celda 20 es igual a este color me va a sumar bien eso es lo que estamos haciendo entonces ya preguntamos acá miren si la celda es igual al color buscado entonces ponemos la palabra ten en programación ese entonces entonces que nos sume ok nos va a sumar voy a poner acá la palabra sumar estoy creando esta variable miren le voy a poner igual acá y nuevamente voy a poner sumar pero esta vez acá yo le voy a poner más más la celda ok que nos sume más la celda bien ahí lo tenemos entonces si si la celda se parece al color buscado que nos sume entonces acá terminamos ok terminamos entonces nos va a ir sumando esta variable sumar al valor de la celda bien luego de eso luego de eso a esta función le vamos a copiar control c y le tenemos que asignar esta variable sumar ok igual para que para que nos devuelva el resultado de la suma ok miren luego luego que nos devuelve el resultado de la suma al final del for para que pase a otra celda para que pase a otra celda le vamos a actualizar le vamos a ponerse que se actualice la celda igual a dos y no sea vacío o sea nada que sea cero nuevamente bien y eso sería todo miren acá está el código este código lo voy a copiar y lo voy a dejar en la descripción de este vídeo a ver vamos a probarlo vamos a probar si esto es cierto lo voy a poner acá a la derecha voy a poner igual voy a llamar a la función sumar color tío tec la función que yo acabo de asignar el primer valor es el color buscado este vamos a poner punto y coma y donde lo voy a buscar en todo este rango de celdas no cierro paréntesis enter y miren me salta 160 voy a borrar todos miren todos los plomos ok le pongo 50 enter ahí tenemos 50 le pongo 10 ahí tenemos 60 nuevamente 10 y ahí tenemos 70 si yo a este arrastro hacia abajo tengo que tener cuidado le voy a poner acá el valor fijo para que no varía también el rango de la columna pongo enter miren apreté f4 para que a la hora de arrastrar hacia abajo este no sea b3 y no sea b10 ok presionó enter arrastro hacia abajo miren arrastro hacia abajo y ahí tengo los demás valores que me está ahí se le pongo 1070 al amarillo le pongo 555 10 al verde le voy a poner 111 y el número 3 y eso sería todo si quisieras contar miren si quisieras contar más fácil aún a este valor celda miren a este celda si quisieras contar los colores simplemente ponen número 1 ok simplemente le pones el número 1 y vamos a probarlo vamos a guardarlo a ver qué pasa vamos a actualizar miren vamos a actualizar y ya está fíjense que ahora nos está contando por más valores que tengan miren si yo copio a este copiar formato y le pego en el verde ya me valió me valió miren ahora es 4 ok si yo este este amarillo copio formato y le pego en el verde miren ahora el amarillo es 3 el amarillo es 3 y el verde es 1 si quisieras nuevamente que se asuma solamente varias aquí vienen este número 1 y le pones celda y nada más y eso sería prácticamente todo que miren vamos a actualizar vamos a actualizar a ver si si no nos está sumando a ver a ver a ver a ver a ver nuevamente vamos a llamar a sumar creo que no le puse bien a ver vamos a ver de reparentes y center si ahora sí ahora sí me está sumando que miren ahora si recién me está sumando y eso sería todo no te olvides este código lo voy a dejar en la descripción para que tú lo puedes copiar y pegar nada más bien no te olvides si tienes alguna duda comenta este vídeo para ello respondiendo y no te olvides de suscribirte a tu canal el tío de nos vemos hasta la próxima chau